¿Qué tal, Janet? Amigos del Auditorio, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto en el periférico ecológico, una de las principales arterias aquí en la ciudad de Puebla. Y es que en esta vía de comunicación, así como en otros dos puntos concurridos, ubicados en la periferia de la capital, fueron detectados algunos daños en las estructuras de al menos cuatro puentes vehiculares y peatonales. Es el caso del puente vehicular situado a la altura del Parque Centenario, en donde nos encontramos ahora, punto en el que, como podemos observarlo en las imágenes, a consecuencia del tiempo, la humedad y la falta de mantenimiento, se han formado algunas grietas en las ballenas viales, lo que podría representar un riesgo para quienes circulan por la zona. Otro punto en el que se identificaron algunas averías fue en el distribuidor vial Esteban de Antuñano y Boulevard Hermano Cerdán, lugar en el que, como se aprecia en la imagen, se formaron diversas cuarteaduras y grietas de tamaño considerable en las traves y ballenas. Incluso se observa una ligera separación de algunos centímetros entre las estructuras de metal. Finalmente, los dos puentes peatonales ubicados sobre la vía Tuiscaiú, a la altura del Tecnológico de Monterrey, también presentaron algunos daños, pues algunos tubos están oxidados y doblados. En este punto ya se está dando el mantenimiento necesario, el cual consiste en el refuerzo de la estructura, sustitución de tubos, así como pintura. Estos trabajos están a cargo de la Secretaría de Infraestructura del Estado y se prevé que en los próximos días inicien las reparaciones en los otros dos puntos antes mencionados. Invitamos tanto automovilistas como a peatones a extremar precauciones si circulan por estas vialidades. Janet, hasta aquí la información. Regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Muy puntual, te le agradezco mucho Rubí. Todas estas inspecciones que se realizaron y que se desencadenaron de la tragedia que se vivió en la línea 12 del metro cuando todo el mundo ya se puso a verificar en qué circunstancias se encontraban sus infraestructuras, sobre todo las elevadas. Y miren en Puebla si teníamos detalles bastante graves.